Cargando va el carpinter Pero en medio de la multitud Una cruz muy pesada En su espalda lastimada Directo va él hacia el monte Que le llaman la calavera Con sus pies polvo vientos Enmudeció y no dijo nada Con un beso lo entregaron Fue un mentado escaliote Y con palos lo golpearon Y ni una queja De él salió Lo acusaron Por pararse En el templo a predicar Del amor y la justicia La paz y la hermandad Crucificado está mi Cristo Martillaron de unos lados En sus pies y en sus manos Su costado está sangrando Está vivo No está muerto Con su sangre Él me ha salvado Y la piedra De su tumba Van esta movida Y él no está Tres mujeres Van corriendo A contarles Que lo han visto Cristo vive Para siempre Y muy pronto Volverá Ni más Querida Ven